Abogados creyentes en el caso contra los acusados del asesinato del catedrático universitario Junior Ramírez piden 30 años de cárcel y 100 millones de pesos de indemnización. Rafael Ares está en directo y nos cuenta que en el caso hay dos acusaciones, una del Ministerio Público y otra de la familia de la víctima. Adelante. Saludos, buenas tardes. En la acusación del Ministerio Público, el exdirector de la OMS, Manuel Rivas, y el coronel Faustino Rosario, así como el empresario Edi Santana Zorrilla, están acusados de corrupción. Mientras que en el expediente acusatorio de la familia de la víctima, ocho de los nueve acusados figuran como cómplices de asesinato. La jueza no tendrá otra cosa que conocer esa acusación, en donde aparece Rivas, aparece Faustino, y aparece el llamado empresario, a lo cual, por sus relaciones políticas, el coordinador de la instrucción lo sacó, a lo mejor por presiones, y lo sacó del expediente. Este martes continúa la segunda audiencia de la fase preliminar del proceso, y seguirán leyendo la acusación del órgano representante del Estado. En tanto, Bunel Ramírez, abogado de Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, asegura que contra su defendido, el Ministerio Público no tiene pruebas. Contra el Grande no hay ninguna prueba. Lo vengo sosteniendo desde el principio, y hoy, más que ayer, te digo que no hay prueba. El Ministerio Público dice que El Grande supuestamente habría obtenido, habría recibido una llamada de Argenis, para que le ayudara a ocultar el cadáver de Junior Ramírez. Se recuerda que Argenis Contreras, principal acusado del asesinato del abogado, se encuentra fuera del país. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.